Te voy a poner una ruta con un rengén No hay nada, no hay un rengén Me tengo un placo en el café, no sé cómo la pinta Te voy a poner una ruta con un rengén Te voy a poner una ruta con un rengén Te voy a poner una ruta con un rengén Te voy a poner una ruta con un rengén 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 7, 10. 1, 2, 4, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 7, 10. 2 comod, comod, salen con comod. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Gracias! 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 Hecho ¡Gracias! Hecho y ya no mire patrón y tú y pizza a pizza a pizza y y y y y y y y y